Ahí está, sigo ahí, sigo ahí Le doy 5 segundos para que adivinen cuál era el monstruo que vio el Carnotaurus 5, 4, 3, 2, 1 Y la respuesta era... Este 17 de acá, de la estrella Monstosaurus ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece un tiburón comino con un cocodrilo ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?